Sihan está en casa de Sinassi, por cierto. ¿Sihan está mejor? Sí, sí. Ya pasó todo el peligro. Quedó atrás. Ay, no debería moverse. ¿Qué tal si se vuelve a abrir? Saika, te diré algo. He vivido en este vecindario por años y nadie ha intentado siquiera robarme el bolso o algo por el estilo. ¿Eso por qué será? Vamos, Farije. ¿Qué hizo esta chica? Neriman, mi hermano estuvo casi a punto de morir. Y ella ni siquiera me preguntó, solo una vez por su salud. ¿No te parece muy extraño todo lo que sucedió? Bueno, no sé por qué hace esas cosas. Porque es una consentida. Seguro que es por eso. ¿Dónde la consintieron? ¿En las calles? Dime. ¿Te llegó algún mensaje? No. Oye, Osgur, ¿cuándo fue que regresaste? Ah, se terminó el sueño americano. Estuve en la India. No puede ser. ¿En la India? Mi padre quedó paralizado. Y me convertí en un hombre de negocios. Lo siento, amigo. No te preocupes. ¿Tú qué has hecho? Igual que tú. Encabeza una pequeña compañía del grupo Arcaoglu. ¿Una compañía? Una pequeña compañía del grupo Arcaoglu. ¿Qué tal, eh? En lugar de estarte aburriendo aquí, tendrías que llamarlo. No, no lo entiendo. Un día sin razón me toma de la mano y me dice que nunca lo abandone. Y al día siguiente simplemente no me llama. Terima, no actúes como si te hubiera abandonado. Tan solo han pasado unas horas, amiga. Pero es ahora cuando lo necesito, amiga. Si lo necesitas, llámalo. Llámalo, cariño. Hazlo. Mañana hay que vernos para hablar. Claro. ¿Dónde está tu pequeña compañía? Es un caso perdido. Hola, amor. Su rostro cambió. ¡Defne! ¡Defne, aquí estoy! Eh, Neriman. ¡Defne, ya regresé, Defne! Neriman, cariño, te llamaré después. Estoy ocupado en este momento, ¿está bien? Neriman es otra chica, ¿no lo sabías? Sí, es otra chica, Osgur. Ah, ya lo entiendo. Es algo serio. Osgur. Osgur, no has cambiado nada. Pero tú sí, amigo. Porque por lo que veo, temes perder a esa chica. Vaya, Masid Arcaoglu se ha enamorado. ¿Qué sucede? ¿Qué te dijo Masid? Dime, Neriman. Me dijo amor. ¿Y te molestaste por eso, Neriman? Ay, si sigues así, nunca serás feliz con ese chico. En serio. Ay, Farije. Cuando Masid me dijo amor, un amigo suyo gritó, hola, Defne, ¿entiendes? ¿Defne, amiga? ¿Quién es ella? Es probable que sea un viejo amigo. Y cuando Masid dijo amor, tal vez dijo lo primero, o algo así. Eso no puede ser. ¿Quién es Defne? Contesta, contesta, por favor, Neriman, contesta. ¿Hola? Neriman, no podía llamarte, estaba ocupado. Lo comprendo. Sé que estás ocupado, Masid, pero necesito preguntarte una cosa. Niñas, les preparé dulces. ¿Con quién hablas, Neriman? Con una amiga, tía. Está bien, habla. Yo esperaré. De acuerdo, hablaremos más tarde. Defne. ¿Quién es Defne? No lo sé, tía, no me preguntes. Una amiga de clases, pero no me agrada. Yo les preparé dulces. Cómanlos antes de dormir, ¿quieren? No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.